Es un tipo de música que en Argentina está un poquito rezagada, no hay tanto desarrollo, si bien hay muchas propuestas, pero no tienen el beneplácito de los medios, que se dedican un poco a vender lo que sale mucho más rápido, o sea, canciones con estribillo, con alguna declamación pertinente en el tiempo que estamos viviendo, y bueno, es un poco lo que hacíamos nosotros con la saga hace 15 o 20 años atrás. A medida que fuimos trabajando, fuimos dejando de lado la palabra un poco porque somos realistas, no sabemos escribir muy bien canciones, lo nuestro es más ir por el lado de la imaginación, de volver a abrir ese tercer ojo que está un poco dormido en nuestra sociedad, medio como que falta leer libros, interesarse un poco por las nuevas propuestas, y ese es nuestro camino. Nuestra música abre puertas, abre muchas puertas, y también te cierra muchas. Lo que yo vengo notando es que gracias a la ley de músicos, a la ley de medios y todo eso, se abren radios alternativas y lugares alternativos donde no están tan ceñidos con la necesidad de vender. No es todo vender papas fritas, pantalones, televisores, a través de cierta música. Entonces, últimamente, estamos notando de que hay lugares donde nos reciben con mucho cariño y además con mucho respeto, porque realmente es un tipo de música que, como te comentaba hoy, no pasa por los estribillos fáciles, ni por el decir fácil, y hace que el oyente tenga que también trabajar un poco. Hay muchos lugares que están muy dispuestos y nos esperan, porque justamente es un grupo que no necesita competir a las dos de la mañana, cuando tocan casi todos los que hacen rock barrial o música pop, ¿no? Es un grupo que puede tocar a las seis de la tarde y acompañar una exhibición de cuadros, una película o la lectura de poesías. O sea, se puede vincular con otras artes. La reacción del público ricotero y de Sky, en principio, bueno, es de sorpresa, porque uno se imagina que yo trabajando tantos años y haciendo música con ellos, y con los dos proyectos, ¿no?, que fueron los dos grupos, bueno, creo que también tiene la ventaja de que se llevan la gran sorpresa de que se pueden hacer otras cosas. Y a mí, personalmente, creo que mi vida es muy completa desde ese punto, ya que puedo hacer las dos cosas. La gente, cuando nos viene a verse, se lleva una sorpresa. Y yo siempre recomiendo que vengan con una mente abierta, ¿no?, porque se van a encontrar con algo que tal vez nunca hayan escuchado.